Hola a todos, os vamos a contar cuáles son los procedimientos, protocolos y señalizaciones en la fase 1 para acudir a las instalaciones de la Federación de Golf de Madrid. Como podéis observar, tenemos muchos puntos de señalización donde os vamos a guiar con el mapa de entrada, salida, a las diferentes zonas de las instalaciones, con los protocolos que debemos de seguir por seguridad, por prevención y con todos los puntos de higiene que tenemos durante todo el camino de las instalaciones, tanto los accesos como las salidas. Tanto en la entrada de la oficina como en el acceso a las instalaciones, como en el acceso a la cansa, puntos clave, vamos a tener todos los puntos de higiene necesarios, con su gel de desinfección, con los guantes y también con el gel para las superficies. Nos encontramos en el acceso a las instalaciones, como sabéis hay que hacer una previa reserva, una cita previa para cualquier zona de la instalación, tanto patín green, zona de approach, cancha, como el campo. Siempre el pago por internet y en las instalaciones sería recomendable el pago lógicamente con tarjeta de crédito. Este es el punto de entrada, estos son los accesos a patín green, campo, zona de approach y cancha de prácticas. Vamos a dirigirnos hacia la cancha de prácticas y me seguís en el camino. Como podéis observar, todas las zonas, las tenemos todos los accesos señalizados para que nos resulte muy sencillo llegar a cada zona de juego. Bien, aquí llegamos, como veis, al punto de acceso a la zona de approach y siguiendo el camino iríamos a la cancha de prácticas. Vamos a empezar por ahí. Bien, aquí estamos ya en el giro, en el acceso a la cancha de prácticas y en todo el camino, como veréis ahora marcado en el suelo, está la distancia de seguridad de espera. Acordaos que estamos bajo cita previa y esa cita previa en la cancha está de en punto, hay 50 en todas las horas. Un máximo de 29 personas para mantenernos, lógicamente, en un 50% de la ocupación que tenemos. Bien, hemos llegado a la entrada de la cancha de prácticas. Como veis, tenemos cuatro zonas numeradas en la cancha para que directamente, sin tocar nada, nos vayamos a nuestro puesto. Todos los puestos de uso están señalizados y tendremos, lógicamente, la higiene a nuestra mano para poder desinfectarnos en cualquier momento. Aprovechando la reserva, la cita previa, vamos a poner, durante el tiempo que estéis en la cancha de prácticas, de en punto, hay 50, bolas ilimitadas. Sobre todo, evitando el tocar cualquier tipo de superficie y siendo el equipo de la federación los encargados de surtir todas las bolas. En todo momento tendréis el abastecimiento para que no tengamos que tener ningún tipo de roce con la superficie. Estamos en la planta baja. Para evitar la coincidencia entre la gente que entra y sale, hemos establecido salidas en la parte del fondo derecha, parte del fondo izquierda, y no la costumbre que tendríamos siempre de salir por la parte central. Subimos a la planta superior, acceso habitual, y como veis, ya subiendo, vemos la señalización de salida siempre por la rampa. Vamos, la recomendación, cuando venimos a las instalaciones en esta situación excepcional, es evitar el carro. Sí que es verdad que, lógicamente, hay situaciones en las que lo tenemos que traer. Hemos establecido un aparcamiento de carros, pero, insisto, la recomendación es que a cada zona vengas con unos palos ya establecidos. En todas las zonas hemos numerado la reserva para que sea muy sencillo el acceso a mi puesto de entrenamiento. Nos encontramos en la zona de campo, ahí tenemos el Tíder 1. Hemos establecido un punto de espera en el caso de que coincidan dos partidos, algo que va a ser difícil ya que hemos ampliado la diferencia horaria a 10 minutos. Os pedimos, por favor, eso sí, puntualidad, con estar dos minutos antes es más que suficiente. En todas las instalaciones tenemos que intentar mantener la distancia de seguridad. Ya sabéis, dos metros, recomendable cuatro metros, sobre todo cuando estemos en las zonas de juego. Nos encontramos en la zona de pad, en el patting green. Hemos establecido nueve hollos, estarán todos numerados, ya que hacemos la previa reserva de un hoyo en concreto. Para poder practicar todo tipo de caídas e inclinaciones, tendremos un radio de unos 5 o 6 metros y la posibilidad tanto de utilizar nuestras herramientas de trabajo como la obligación de jugar con nuestras propias donas. El uso de la mascarilla será obligatorio siempre y cuando no podamos mantener la distancia de seguridad. Espero que os haya servido de ayuda. De todas formas, tendremos todas las zonas de acceso, salida y las zonas de juego controladas por nuestro equipo, por nuestro personal de la federación. Mucho ánimo, nos vemos pronto.